Padre Iri.com presenta El Evangelio del Día En la voz del Padre Oscar Dalío Lenis, Terciario Capuchino Del Santo Evangelio según San Juan Al anochecer de aquel día, el primero de la semana Estaban los discípulos en una casa Con las puertas cerradas por miedo a los judíos Y en esto entró Jesús Se puso en medio y les dijo, paz a ustedes Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor Jesús repitió, paz a ustedes Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo Topló sobre ellos y les dijo Reciban el Espíritu Santo A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados A quienes se los retengan, les quedan retenidos Tomás, uno de los doce Llamado el mellizo No estaba con ellos cuando vino Jesús Y los otros discípulos le decían Hemos visto al Señor Pero Él les contestó Si no veo en sus manos la señal de los clavos Si no meto el dedo en el agujero de los clavos Y no meto la mano en su costado No lo creo A los ocho días Estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás con ellos Llegó Jesús, estando cerradas las puertas Se puso en medio y dijo Paz a ustedes Luego dijo a Tomás Trae tu dedo Aquí tienes mis manos Trae tu mano Y métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino creyente Contestó Tomás Señor mío Y Dios mío Jesús le dijo Porque me has visto Has creído Bienaventurados Los que crean Sin haber visto Muchos otros signos Que no están escritos En este libro Hizo Jesús A la vista de los discípulos Estos han sido escritos Para que crean Que Jesús es el Mesías El Hijo de Dios Y para que creyendo Tengan vida en su nombre Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos Hemos llegado Justamente A este domingo Segundo de Pascua El domingo De la divina Misericordia Y el Señor Nos ha invitado Al banquete De su palabra Al banquete Eucarístico Como cada domingo Cuando celebramos La resurrección Y hoy al encontrarnos Con la frase Recibid el Espíritu Santo A quienes perdonéis Los pecados Les quedan Perdonados Juan nos cuenta En este Evangelio Que es el mismo En los tres ciclos Dominicales Dos apariciones Del resucitado A los apóstoles El primer día De la semana En ausencia De Tomás Y a los ocho días Ahora con la presencia Del incrédulo Que tiene la ocasión De expresar Ahora su fe Con una confesión Muy afortunada Señor mío Y Dios mío Los domingos Se nos aparece El Señor Para nosotros Cada semana Es Pascua La comunidad Del Señor Se reúne En el día Del Señor Para celebrar La cena Del Señor Señor Tú nos conoces Muy bien Y sabes Que a veces Como Tomás Dudamos de ti Ayúdanos A reconocerte Presente Incluso En los días Oscuros En la cotidianidad De la vida Que se hace monótona Y pesada Hoy Domingo Segundo De Pascua Completamos La octava De este tiempo Litúrgico Una de las Dos octavas Juntamente Con la de Navidad Que en la liturgia Renovada Por el Concilio Vaticano Segundo Han quedado Durante Ocho días Contemplamos El mismo Misterio Y tratamos De profundizar En él Bajo la luz Del Espíritu Santo Es bueno Recordar Que por designio Del Papa San Juan Pablo Segundo Este domingo Se llama Domingo De la Divina Misericordia Se trata De algo Que va Mucho Más allá Que una Devoción Particular Como ha Explicado El Santo Padre En su encíclica Vive Sin misericordia La divina Misericordia Es la Manifestación Amorosa De Dios En una Historia Herida Por el Pecado Misericordia Proviene De dos Palabras Miseria Y Cor Dios Pone Nuestra Mísera Situación Debida Al pecado En su Corazón De Padre Que es Fiel A sus Designos Jesucristo Muerto Y Resucitado Es la Suprema Manifestación Y Actuación De la Divina Misericordia Tanto Amó Dios Al mundo Que le Entregó A su Hijo Unigénito Y lo Ha Enviado A la Muerte Para Que Fuésemos Salvados Para Redimir Al Esclavo Ha Sacrificado Al Hijo Hoy Entonces Es un Buen Momento Para Confesarse Y Acoger El Poder De Perdonar Los Pecados Que El Señor Resucitado Ha Conferido A su Iglesia En Especial A sus Sacerdotes Ya Que Él Dijo Solo A los Apóstoles Recibid El Espíritu Santo A quienes Perdonéis Los Pecados Les Quedan Perdonados Así Acudiremos A las Fuentes De La Divina Misericordia Y No Dudemos En Llevar A Nuestros Amigos Y Familiares A Estas Fuentes De Vida A La Eucaristía Y A La Penitencia Jesús Resucitado Cuenta Con Nosotros Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Como Era En El Principio Ahora Y Siempre Por Los Siglos De Los Siglos Amén El Señor Nos Bendiga Nos Guarde De Todo Mal Y Nos Lleve A La Vida Eterna Feliz Y Bendecido Día De La Misericordia En El Señor La Virgen Y San José Les Acompañen Siempre Din Acompañen 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 Gracias.